... Mariano Lambolinsky, Diego Gustavo Barrio de Taveña y quien habla, Gustavo Ornos, presidente de tribunal, asistido por el señor secretario actuante. A los efectos de celebrar la audiencia de la... La audiencia de la ciudad de Taveña y quien habla, Gustavo Ornos, presidente de tribunal, asistido por el señor secretario, 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 asistido por el señor secretario. La audiencia de la revolución en el 660, ese camión, ese proyecto y lo trae a la ciudad.